Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos señores a una nueva, reímos en el canal, un nuevo juego En este caso estamos aquí probando el juego Among Us, así que vamos a ver como nos va señores Venga, estamos de tripulantes, vamos a ver que suerte tenemos Estoy por acá con mi hermano y también estamos jugando con el zorro top señores, vamos a ver A ver, vamos a empezar a hacer las tareas Mira este Bueno, vamos a ver porque alguien se ha puesto y ha dicho que soy yo, es Arlex Bueno, tengo que ir a hacer una... me está siguiendo ese, loco Me está siguiendo ese Bueno, Isaac Vale, han saboteado algo Vale, algo ha sido saboteado, eh Vamos a ver Ok, ok, ok Vamos a quitar esto que ha sido saboteado A ver, a ver Baby Shark abandonó la partida A ver Intentamos arreglar esto Ahí está el zorro top A ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, ¿quién puede ser? Uy, han matado a tres, eh Mataron a Baby Shark, Impostor y Henry A ver, a ver qué dicen ¿Qué ha pasado? Dicen ¿Quién vio? Dicen ¿Dónde fue? Es el asesino Nada, eh ¿Vio? Dicen Se ha rotado Se ha rotado El astro El astro El rojo Así es él, eh Vamos a matarlo a él Vamos a matarlo a él El rojo Vamos a matarlo a él Vamos a matarlo a él Vamos a matarlo a él Vamos a matarlo al mismo Vamos a ver qué pasa por acá A ver, ¿alguien se ha puesto? Es Arlex, eh Vamos a matarlo Sí Se fue Se fue el mismo A ver si es el impostor o no No era impostor Ok, bueno, bueno, eh No era impostor Pero queda un impostor restante solamente A ver Queda solamente un impostor restante A ver, ¿a qué podemos hacer? Bueno Estamos haciendo un escáner médico aquí Peso, todo Bueno, estaría completada A ver, ¿qué está pasando? Ok, ok, ok Ok, vamos a ver si podemos Reparar esto del motor superior Dice Uy, pero está Isaac solamente acá, eh Isaac A ver Vale, listo Vale, Isaac estaba conmigo Isaac estaba conmigo Tiene que ser MR Tiene que ser MRX Zorro top dice No creo, eh No creo Tiene que ser MR Lo vi justo Que se fue por el cuadrito Pruebas Zorro pasó a mi lado Y no me mató Entonces es Picuso Tiene que ser Picuso, eh Tiene que ser Picuso Entonces es Picuso Vale Oh, ganamos Bueno Ganamos señores, eh Tenía que haber sido Picuso Creo que votaron por Picuso Bueno, nuestra primera victoria Vamos a ver cómo nos va ahora Y si tenemos la oportunidad de ser impostores Vale Bueno, estamos en otra partida aquí Y espero en esta ocasión Ser el impostor ¡Sí! ¡Uh, uh, uh! Señores, somos el impostor Vamos a ver Bueno, vamos a ver si tenemos suerte Vale, vamos a ver, eh Vamos a empezar saboteando El oxígeno por aquí Y vamos a ver aquí en este solo Vale La matamos Matamos a una Perfecto Tenemos a una ya Vale, vale Mévete, mévete, mévete Vale, no podemos volver a sabotear esto A Zorro Top Podríamos matar a Zorro Top, eh Podríamos matar a Zorro Top Vale, aprovechando que se... Uh, a ver, a ver ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Por favor Ay, vale Bueno, vamos a ver ¿Qué dice? ¿A quién le echamos la culpa? Al morado Dice Zorro Top Al morado Es mía Es mía Sí, 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 sí Es mía también Vamos a decir que es mía, eh Es mía Vale, vamos a decirles que es mía Vamos a votar por mía Vamos a votar por mía Para salvar a Judit Vamos a votar por mía, eh Vale ¿Qué más dicen? Yo estaba con Zorro Dice Zorro Yo la vi Es mía Es mía Tiene que ser Vamos, falta uno más Eres tú Estaba con Zorro Charla y Bota Juicio con las misiones Mía, no Es mía A ver, a ver Es mía No soy yo Vale, se fue mía Se fue mía Logramos sacar a mía, señores Perfecto Ok Al siguiente que vamos a intentar sacar Vamos a ver si podemos sacar Al Zorro A ver, ¿cómo fue la cosa, eh? Creo que el que habló Y podríamos intentar sacar al Zorro Podríamos intentar sacar al Zorro, eh Porque A ver, un momento Si alguien viene a reparar esto Me va a ver aquí Pero obviamente no lo voy a hacer, eh Eso Matamos al Zorro Ganamos, eh La estrategia estuvo en Quedarnos ahí Y Bueno, esperar que Que llegaran Y ganamos, señores Segunda victoria Esta vez como impostor Que llegaran No No Je No No No